ah 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 mi gash mi gash bendiciones soy DJ Tigre directamente de Santo Domingo City República Dominicana estamos activos con mi gente de Dominicant Touch una vaina popi hua rata pasito time for you no tiene pareja you don't got a partner we got you do it in your house get jiggy with it follow me to America cinco seis básico en lugar y uno dos culitos hey you better work good work sorry sorry I'm excited one more time five six basic in place and a one two three and five six seven no fuimos we're gonna start with the cajita we're gonna start with the back step abrimos con el pie izquierdo en uno junto en el dos palante en el tres cinco seis siete to the left together forward one more time five six seven and step together forward now the key things here you want your hands at home base tengan las manos relajadas con maraca time chilling las rodillas flexionadas just some soft knees and we're gonna take our steps from the ball of the foot to the heel vamos a pisar de la punta al pie hasta el talón cinco seis básico en place y uno dos tres cuatro cajita time y abre junto palante now as you can see what I'm doing is when I open as I come together I start to twist my body to create a little diagonal esto para que reales tu sabes un poquito de flow un poquito de sensation you want to put something spicy on it because you can do it like this no problem but you can also do it like this and give it a little turn okay so let's try five six seven and step together forward and then we're gonna go up on foot so you're gonna bring the back of your foot into the back of your knee en la parte de atrás del pie derecho en la parte de dentro de la rodilla izquierda okay five six seven let's go step together forward up entonces aquí vamos a pisar a la derecha preparar para un giro we're gonna open up to the right to turn to the left on pam pum pi so watch the count we're going one two three four five six el giro en el siete con el pie derecho otra vez five six seven abre junto para adelante para arriba abre giro plantea el pie derecho once again five six seven and step open together up plant left right okay from the top with the basic in place five six seven eight let's let's go one two three four five six seven eight and ocho y uno dos tres cruzo so la clave aquí aquí llegamos en el siete con el pie derecho right so we did seven we did five six seven we want to cross with our left foot eight eight cruzamos con el pie izquierdo ocho y y después del giro after the turn siete ocho y a n y tú va para atrás izquierda derecha y ahora un básico para adelante uno dos tres y cruzo and then you finish off of the basic forward forward step and cross so you just start bringing your body naturally back forward vas a traer tu cuerpo naturalmente hacia adelante otra vez so desde el giro tamo aquí vamos a hacer el cinco seis siete ready and cinco seis siete el giro se hace en el pie izquierdo you're gonna do that turn on your left foot you wanna make sure you put all the weight on the left foot todo el peso en ese pie izquierdo cinco seis and you're gonna pivot you're gonna turn turn giro para dama ok five six y cinco seis siete ocho y uno dos tres cuatro so we're gonna cross vamos a cruzar el pie derecho a la izquierdo en el cuatro la puntita ahí so tu vas para adelante punta ok vamos a hacerlo de ahí so now we're gonna do it from the basic forward y uno dos tres cruza one more time once again seis siete y uno dos tres cuatro and then we go to the alemana special five and six so aquí tamo cuatro piso y talón right so you just cross with the right you're gonna do step step heel tink 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 cinco y seis y ahora tú lo puede agregar recuerda de todo es no que tú haces pero como lo hace it's not what you talk about how you do it so you can add swing you can go five and six you can twist make it bigger make it smaller that's what she said but what's important is that youtube will make you happy ok esto es para gozar a lo que te sale cómodo y con el nivel tu va agregando flow styling y cosita última vez del paso para adelante el básico para adelante cinco seis siete y uno dos tres cruzo piso y talón abro junto junto five and six y y básico 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 mambo 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 ok one more time desde el giro la última vez desde el giro y cinco seis siete ocho y uno dos tres cuatro cinco y seis siete ocho básico dale mambo hey 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 desacatado do you when you do the mambo remember mambo is it's mambo time it's have a good time time it's be yourself time esto es para gozar señores disfruten hagan lo que les dé la gana ok la última vez todo desde arriba everything from the table vamos a hacer una vez en english una vez en empañación ok cinco seis básico en place and basic two three let's kick it get it go and step together forward up turn six seven dinky forward basic then you cross five and six open and basic step get it get it get it rock the bow and culito time sorry i do this for you for my people who like the culitos ok a última vez en español cinco seis básico lugar y uno dos tres cuatro vámonos pa la capital dos tres para arriba po pi guap tiki para adelante dos tres cruzo cinco y seis siete ocho una vaina bien ok facing you mirando a ustedes última vez cinco seis básico en lugar uno dos tres cuatro let's kick it kick it kick it go o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el español mío está raro, that was really awkward, vamos a hacer una vez más, en español eso fue frase, inglés, todo menos en español, mi gente, me disculpa, I love you, last time, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, no, no, no fuimos, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, perre, perre, perreo. Alright, my peoples, let's do it with music. Press! Play! 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 Put the touch! Mi piache, mi piache, suicida! De a esta! Tizis! Tizis!